La Fórmula 1 es la categoría reina de los deportes de motor. Ponerse al volante de estos monoplazas y jugarse el tipo en carreras a más de 300 km por hora es una experiencia que está al alcance de muy pocos. Por eso hemos querido comprobar cómo nos defendemos en el simulador de Codemasters en las condiciones más reales posibles. Para ello no solo hemos configurado un volante y un playsheet como si estuviéramos en la cabina del coche, sino que hemos desactivado todas las ayudas del juego y nos hemos atrevido a correr contra la inteligencia artificial. ¿Y cuál ha sido el resultado? Como cabía esperar nos ha costado mucho hacernos con el control de la máquina. La sensibilidad de los pedales y el bloqueo de los frenos, ya que también hemos desactivado el ABS y la asistencia de tracción, nos han hecho trompear bastante y en el caso de David estrellarse contra el muro. Se pensaría que estaba buscando cobertura para un juego de disparos. Pero no todos hemos tenido una actuación tan lamentable. Nuestro compañero Oscar Ruiz, un auténtico piloto de la Nissan GT Academy, que nos ha ayudado con la cobertura de F1 2016, ha demostrado para qué sirve el entrenamiento. Su dominio del monoplaza ha impresionado incluso a los miembros de Cochmedia, que nos acompañaban, y es que ha conseguido disputar la carrera como un auténtico piloto. Por suerte, F1 2016 cuenta con una serie de ayudas a la conducción, para que todos aquellos que no hayamos tenido entrenamiento profesional, podamos ir mejorando poco a poco en la competición de motor más importante del mundo. Os recordamos que F1 2016 saldrá el próximo 19 de agosto para PlayStation 4, PC y Xbox One. F1 2016 saldrá el próximo 19 de agosto para PlayStation 4, PC y Xbox One.